Reciclar es una de las mejores actividades que podemos realizar. Como nosotros sabemos que es muy bueno, te queremos ayudar a hacerlo para que también lo disfrutes. Es por esa razón que el día de hoy te hablaremos de ideas fabulosas para reciclar. Específicamente te hablaremos de cómo reciclar el centro de cartón que traen los papeles higiénicos. Después de aprender esto, no los volverás a tirar a la basura. Lo mejor de todo es que, al reciclar el centro de cartón, podrás utilizarlos para cosas geniales. De seguro que ayudarán a que tu mundo esté más organizado. Sobre todo, ayudarás a que el mundo sea un lugar mejor para vivir. Algunas personas saben que de los rollos de papel higiénico pueden salir cosas impresionantes. Solo necesitamos algo de imaginación y mucha creatividad para lograrlo. Sin embargo, nosotros te queremos ahorrar ese trabajo. Por eso, te traemos estas ideas creativas para que las aproveches al máximo. 1. Puedes utilizar los rollos de papel higiénico de muchas maneras. Pero si le da formas increíbles y algo de vida, te servirás para meter dulces o cualquier otra cosa. 2. Si tus hijos dejan sus carros regados por todas partes, lo que debes hacerle es un garaje. Puedes utilizar los rollos para hacer este garaje donde guardar sus juegos y tenerlos a mano fácilmente. 3. Si dejas tu teléfono tirado por doquier, esta idea es para ti. Prepara un sujetador de teléfonos con rollos de papel higiénicos personalizados. Lo mejor de todo es que lo podrás combinar con tu móvil. 4. Para muchas personas, los cables son un verdadero problema. Si tú eres uno de esos, esta idea es justamente para ti. Mete los cables dentro de los rollos e identifícalos con un marcador. Así siempre sabrás de qué es cada cable. 5. Si te gusta el arte, de seguro tienes muchos lapiceros, marcadores y otros objetos similares. Con los rollos de papeles higiénicos podrás crear lugares donde guardarlos perfectamente para que no queden regados por todas partes. 6. Corta los rollos en círculos de diferentes tamaños y dale formas únicas. Con eso podrás crear decoraciones especiales para tu hogar y lo dejarás espectacular. Como ves, lo que muchos consideran como basura, es un tesoro para otras personas. De seguro que a partir de hoy los rollos de papeles higiénicos serán un tesoro para ti. Pon en práctica estas ideas y verás lo útiles que pueden llegar a ser. Ten presente que el límite de lo que puedes hacer con ellos está en tu imaginación. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares.